Yo miro a mi esposa y tiene algo en el fondo de sus ojos que siempre me dicen Ella es muy amable, pero sus ojos me dicen Yo sin usted puedo, yo sin usted puedo, yo sin usted puedo Así, todo el tiempo Y yo paso a salir mi miércoles Y yo sé que si algo pasa, ella va a llorar, va a sufrir Pero sin mí puede, puede, puede A veces vamos por ahí en los centros comerciales y yo me quedo Y cuando voy a mirar, está por allá solita y ya alguien le está echando un piropo Y yo, wow, me acerco y le digo, uy, pegaduro, ¿no? Pegaduro Ajá, aquí es donde ven, hijo, yo levanto, yo levanto Ajá, sí, está bien, está bien Me fascina entender esto Que todo lo nuestro se puede acabar Y ella puede sin mí Me fascina Yo no sé si pueda sin ella La otra vez se enfermó y me tocó una semana Una semana Levantar los niños Mire, yo trabajo hoy, don Dicto, la conferencia, que sea, le hablo tres, cuatro horas Pero madrugar a esa hora A despachar los niños Cuatro y media de la mañana Niños Niños ¿Qué digo? ¿Qué digo? David, párense Y voy y me quedo en el sofá Al principio los cambiaba y todo Pero ya después uno de hombre busca la salida Cámbiense, arréglense No voy a repetir más Y ya los pobrecitos se arreglaban solos Y ellos mismos se servían quelos Y el mayor me servía a mí Y ya se iban y yo quedaba sin el sofá Una semana, casi me muero Wow Solo cuando uno le toca Descubre miércoles Qué difícil Una semana los pobres se fueron con la mota aquí levantada Ahí déjelo que se vaya Eso no es capaz solo Toda escoba nueva Barre bien ¿Usted cree que le va a aguantar? La gente lo ve a uno aquí bonito Ay, qué tan bonito Ay, tan lindo Ay, viva con ese cabezón Aguánteselo Aguánteselo Usted y yo sabemos la realidad Aguántese un hombre en el hogar Sus mañas Las mañas que tiene Todos sus pedos Todo ¿Qué pensó? Que se casó con un capitán general Entonces salían con silenciador Es grotesco el asunto Es terrible Uno está bonito aquí al frente La gente Debo terminar Si no, no acabo nunca Pero la gente me mira y dice Wow Qué increíble su mensaje Y cuando ven a mi esposa Usted es la esposa de Okoy Kenji ¿Sabe qué le dicen? Qué afortunada Y ella hace Ah, sí Ay, qué afortunada Usted es la esposa Qué afortunada No se ganó la lotería Usted Es la esposa de un coach Todo un coach internacional Yo creo que ya por dentro Dice un coachino Lo que es Porque tanta belleza No existe Usted y yo sabemos Que tanta belleza No existe 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 ¡Gracias!